Hola que tal yo activo, sabemos que el oro es uno de los metales más costosos y deseados desde la antigüedad Pero sabes donde encontrarlo? Hoy te voy a enseñar en que tipo de roca puedes conseguir el oro Primero necesitas saber como se producen los depósitos de oro para poder comprender en que rocas buscar y así encontrar el oro Primero existen los llamados depósitos aluviales Estos están formados por agua que corre sobre las rocas en ríos y arroyos Y en estos lugares se acumulan cantidades pequeñas de oro producto del intemperismo y la erosión de otras rocas Existen otro tipo de lugares donde se acumula la mayor cantidad de oro y estas son conocidas como las vetas de oro Y no son más que depósitos de oro dejados por procesos geológicos en grandes cuerpos de roca Los primeros son depósitos aluviales y se conocen como depósitos secundarios Mientras que las vetas se pueden llamar como depósitos primarios Existen 5 tipos de rocas principales en las que se debe buscar si se quiere conseguir oro Y son el cuarzo, el granito, el basalto, el esquisto y la pizarra El oro se deposita en estos tipos de roca originalmente por la actividad hidrotermal volcánica Ahora si te voy a hablar un poco de cada una de las rocas en las que puedes conseguir el oro Comenzando por las vetas de cuarce En el primer lugar que debes buscar es en las vetas de cuarzo Ya que están estrechamente asociadas con la presencia de oro Y son visibles en las paredes rocosas y acantilados Los trozos de cuarzo erosionados que se encuentren en el suelo cerca de los afloramientos Y piedras de cuarzo más pequeñas en ríos pueden ser signos de que se encuentre este preciado mineral El oro a menudo se deposita junto con el cuarzo, la matista y otros metales pesados por la actividad hidrotermal volcánica ígnea El segundo tipo de roca es el granito El granito es una roca ígnea donde se puede acumular el oro arrastrado desde las laderas y las montañas Porque evita que las partículas pesadas de oro vayan más allá Por lo tanto los depósitos de roca de granito con agua corriendo a través de ellos son un buen lugar para encontrar el oro secundario Si estás en busca de oro alrededor del lecho rocoso de granito lo mejor es buscar en las grietas y hendiduras donde se puede acumular el oro Luego tenemos el basalto que es una de las rocas volcánicas oscuras formada a partir de lava fundida Si rompes un trozo de basalto con un martillo de piedra y ves un color verdoso en él Esto es una señal de que el área puede tener oro ya que el magma que formó el basalto puede haber contenido oro El siguiente tipo de roca es el esquisto que es una roca metamórfica compuesta principalmente de micas que brillan al sol Las micas son minerales escamosos en forma de lámina Las capas de esquisto meteorizadas pueden contener oro aluvial El esquisto viene en muchos colores y texturas El oro se encuentra en vetas de cuarzo incluidas en el esquisto Sin embargo los depósitos de oro en esquisto suelen ser pequeños e irregulares Lo que dificulta predecir dónde se puede encontrar Por último el oro se puede encontrar en losas de pizarra En algunos lugares porque las partículas pesadas de oro se pueden depositar dentro de las capas a medida que el agua corre a través de ellas Y esos son 5 de los principales tipos de rocas pero te cuento Que el oro se encuentra con mucha mayor frecuencia en cantidades muy pequeñas mezcladas con otros materiales Debes saber que los buscadores de oro experimentados rara vez buscan oro Sino que buscan rocas y formaciones rocosas que saben que contienen oro Y como ya te conté el oro se encuentra con mayor frecuencia en las rocas que contienen cuarzo El cuarzo se puede encontrar como pequeñas piedras en lechos de los ríos o en grandes afloramientos El color blanco del cuarzo hace que sea fácil detectar en muchos lugares Luego está el aluvión que es un depósito de materiales erosionados y sedimentados que se reúnen en un área A medida que el oro y otros materiales se erosionan las pequeñas piezas son empujadas por el agua Y otras fuerzas hacia los lechos de los ríos Debido a que el oro es más pesado que la mayoría de los otros materiales naturales Se asienta en el fondo de estos depósitos Las rocas intrusivas son otro tipo de rocas donde se puede encontrar oro Estas se forman cuando el magma fundido se empuja entre las capas de la roca existente La roca intrusiva suele ser muy dura y se erosiona lentamente Esto permite que la roca circundante se desgaste por el viento y el agua Dejando solo la roca más dura en su lugar Es probable que las partículas pesadas como el oro se acumulen contra la roca más dura Mientras que los materiales más ligeros se alejan fácilmente ¿En qué otras rocas puedes encontrar el oro? Por ejemplo, minerales como la calaverita y la silvanita son minerales auríferos Por otro lado, las rocas que contienen cobre, conocidas como porfidos de cobre Pueden contener oro o estar asociadas con su presencia También se puede conseguir oro en los conocidos como depósitos de placer Esto solo ocurre en rocas sedimentarias Porque las partículas de oro se mueven en los sedimentos como los limos, las arenas y las gramas Los minerales que están asociados directamente con los yacimientos de oro son El hierro, el plomo, la magnetita y la pirita que también son pesados como el oro Y también se forman alrededor de vetas de cuarzo que contienen oro La calcopirita y el oro de los tontos a menudo se encuentran cerca del oro real Y por último, la malaquita es una piedra de color verde oscuro Que se encuentra a menudo cerca de los depósitos de oro Y eso fue todo por hoy GeoActivo Si te gustó este video, te dejo por acá este botoncito para que te suscribas al canal Y por acá este otro video por si te interesa Y nos vemos en el siguiente episodio de Geología Activa Bye! Bye!